Denunciaron a Marley por un delito agarrante. Adrián Alfredo Molina, con residencia en Miami, viajó especialmente a la Argentina para hacer la denuncia formal contra el conductor con el objetivo de pedir un juicio por la verdad, ya que el presunto delito prescribió. Marley conoció a Molina por internet en la década de los 90, cuando este último solo tendría 17 años, y posteriormente ambos mantuvieron un romance secreto. Pasa por situaciones de trauma extendido, que solo lo pueden procesar muchos años después cuando tienen las herramientas. Yo esas herramientas no las tenía, las tuve que encontrar a través de terapia y aprendizaje. ¿Cómo fue que se conocieron? Está todo escrito en la causa, pero fue a través de internet. En varios meses la relación se desarrolló a través de correo electrónico. En aquel momento no había fotos de intercambio y esas cosas. ¿Qué edad tenías Adrián ahí? Esa época. Yo tenía 17 años. ¿17 años? Relación que luego de haber pasado por la fase inicial de grooming, de grooming online, luego pasó a la vida sexual y finalmente fue una relación de más de tres años, en la cual era una relación de búsqueda. ¿Y vos fuiste a dónde? En un área de Palermo, en la avenida Libertador y Oro. Ahí para un auto muy grande, un BMW y nada, entré y ahí salió para el norte de Buenos Aires. ¿Y ahí fuiste a una casa? ¿Su casa? ¿Tienes una relación? Lo que yo entendí... ¿En ese momento? Fue una relación. ¿De cuánto tiempo? Más de tres años. ¿Más de tres años? Ok. ¿Y siempre ibas a la misma casa? ¿Siempre ibas al mismo lugar? No podía ir a otro lado. Claro. Ah, ¿ni vas a...? ¿Por qué? Porque él no quería. No podía. No que a mí, en ese momento, tenía dos opciones. O quedarme en un país donde lo tengo que ver todos los días, en todos los medios. O irme y dejar toda esa parte atrás, que es lo que hice, lo cual él facilitó por comprar el pasaje aéreo. La palabra de Marley. En una nota con Telefe Noticias, Marley habló de la denuncia efectuada el día de ayer. El conductor aseguró que mantuvo una relación con Molina durante tres años, cuando ambos eran mayores de edad. Después de la separación, los dos mantuvieron un buen vínculo, hasta que en el año 2022 Molina le habría pedido dinero al conductor y un tiempo después había tratado de extorsionarlo. Al mismo tiempo, el presentador aseguró tener pruebas para poder refutar todo el testimonio de Molina. Lo conozco. En realidad, fue hace 25 años. Los dos éramos mayores de edad. Los dos éramos grandes. Es más, él estaba estudiando en la facultad en ese momento, y tengo pruebas al respecto. Después, la verdad que lo que pasó fue un vínculo que fue muy sano y muy lindo durante dos, tres años. Yo conocí al marido. Todo era genial. Hasta que de repente un día se comunica conmigo en el año 2022 y me dice que está lleno de deudas, que estaba en un momento económico muy malo y que necesitaba mi ayuda y me pide una cifra gigante en dólares para que yo lo ayudara. Yo no estaba en un momento económico de mucha soltura, no tenía plata en ese momento, y le dije, mira, en este momento no puedo. Si más adelante llega a suceder que algo sucede y tengo más plata, yo no tengo problema en ayudarte, pero en este momento no puedo. No le cayó muy bien eso, y como que la relación se enfrió. Siguiente, el año pasado, de repente aparece con exigencias y con amenazas, directamente diciéndome, tenés que comunicarte con mi abogado, ese tal Apolo, si no lo haces, vamos a ir a la prensa y a varios periodistas de espectáculos, espectáculos, a contar todo. Él habla y dice que en 1996 me conoce personalmente y que va a mi casa, quedando en Torcuato, en un barrio cerrado, y que ahí fue donde nos conocíamos personalmente, que ahí tenía la edad. Yo el terreno lo compré en 1998, y tengo el título ahí, en el momento que firmé la compra del terreno, en el 98, y la casa se construyó durante todo el 98, y recién me mudé en el 99. Y él ya tenía 20 años ahí. O sea que nos conocimos en 1999. Entonces, como todo es mentira, y yo tengo las pruebas de todas las mentiras para refutarlas, yo soy el que quiere la verdad. Tengo toda la historia de él contada con su letra. Cuando empieza a los 20, me conoce a mí, todo eso está contado por él aparte. Y ahí cuenta todo lo linda relación que fue. Claro. Cuando hacemos una denuncia penal, quiero que la gente vea que realmente lo que estoy contando es la verdad, y que esto fue, obviamente, un amenazo, una extorsión. Nunca extorsioné a esa persona por esto. Nunca. Es más, él fue una persona que pagó el pasaje de avión para que yo me fuera. En el año 2022, exactamente me dijo, en el año 2022, fue cuando vos le pediste una cifra millonaria. Entiendo a qué cifra millonaria se refiere. ¿Para qué? Bueno, no sé. No sé. No tengo contexto para responder eso. Claro, por eso digo que... Nunca le he pedido una cifra millonaria a él. ¿Vos tenés un diario íntimo que se lo diste a él? No puedo... La verdad no recuerdo. Llegaron los perfumes árabes a Rincón Perfumado y vos no podés perderte estos perfumazos que valen la mitad que los de Diseñador. Por encima, con mucha más duración, la Tafacamra, Amberwood y el clon low cost del Herba Pura de la Joaquí, el Puré Aruba. Te están esperando en Rincón Perfumado. Las otras acusaciones. Esta no es la primera acusación similar que pesa sobre Marley. El año pasado, un joven encapuchado denunció al presentador de Telefe por un delito barrante que se habría cometido en una quinta de Pilar. En un primer momento, se radicó la denuncia de una comisaría de Oberá, pero finalmente, el hombre misterioso desapareció y no volvió a tener contacto con su abogado, Sergio Ramírez. Yo era menor y tuvimos dos amigos más. Quería tres chicos del conductor. ¿Tres chicos? Es un conductor muy famoso. Tres chicos que el conductor. Sí, desde F. ¿Esto pasó una sola vez? Fueron dos veces. Yo participé dos veces. ¿Quién es el conductor? Marley. Marley. Yo no. El señor X, como en su momento lo llamábamos con el abogado, no está atendiendo a nadie. Ah, mirá vos. No está atendiendo ni al abogado, no está atendiendo ni al periodista que le estaba haciendo la nota. Sí. No está contestando mensajes. No, no, nunca hubo una denuncia, yo nunca fui notificado de nada y eso simplemente fue como algo que arrombaron en televisión con un encapuchado y nunca pasó nada porque no lo conocía, no tenía ni idea de lo que estaban hablando. Yo nunca estuve ahí. ¿Y qué buscaban? ¿Sacarte dinero? ¿Cuál era el objetivo de eso? Y, viste, hay mucho de eso, mucho de extorsión y de tratar de sacar dinero, pero ahí no hubo ninguna denuncia por eso tampoco salí a hablar. Un tiempo después, Marcela Tauro recordó la denuncia que Sebastián Polastro hizo en sus redes sociales contra el conductor. Hay una denuncia, ahí tenés la respuesta. Claro. Hay una denuncia, no es que no, hay una denuncia. O sea, hay una denuncia que no es la persona que salió en crónica, es otra. Es una denuncia de acoso. Claro, no sé exacto yo de qué es, pero sé que hay una. Y que habría sido en el 2007. claro, es el chico de Gran Hermano, Sebastián. Sebastián. Sebastián lo hizo público. Ni hablar del conductor, productor, metiéndose en mi habitación borracho, EREC, tirándose encima de mi cama. Yo era un pibe nuevo en el ambiente, queriendo hacer mi camino, sin herramientas psicológicas. ¿Y por qué no hago la denuncia? Primero, porque siento que las denuncias contra los poderosos quedan en nada. Hoy vamos a tener una invitada y vamos a hablar un poco de lo que es, de lo que significa denunciar también. Segundo, porque por tecnicismos del derecho y de la ley, lo mío ya prescribió, porque fue hace 16 años. Pero estas cosas pasan. Y pasaron en un programa que se grabó para el canal de la familia. Y el canal de la familia, con todos los casos que tuvo, no salió a hacer un comunicado decente. Después de que esta noticia tomó de estado público, el ex participante de IGH 2007 salió a disparar contra Marley. Justicia divina, todo aquel que ore mal, le irá mal. Puede que en un principio las cosas le salgan como lo había planeado, pero tarde o temprano la vida se encargará de pasar factura. La justicia divina es algo de lo que nadie puede escapar. En las últimas horas se viralizó un video en las redes sociales en donde un joven había dicho que Marley quiso seducirlo en una fiesta. Y me empieza a hablar. Che, ¿de dónde son? ¿Qué sé yo? Sí, somos de Rosario. Bueno, ¿y a qué se dedican? Yo 18 años, estaba en pandemia en quinto año. Y a todo esto yo en mi cabeza me empiezo a dar cuenta que el loco me empieza a encarar. El loco se me acercaba al oído hasta que en una el tipo agarra y cuando me habla al oído me hace... Y yo le respondo entonces no sé qué me había preguntado le digo sí, sí, qué sé yo y cuando me habla de nuevo me hace lo mismo me da un vasito en la aleja y bueno, ahí me da me empiezo a hacer el boludo y le digo me voy un segundo a tomar algo a buscar algo para tomar Sí, no volví nunca más Al mismo tiempo el abogado Alejandro Chipola reveló que lo contactaron por redes sociales por una posible denuncia contra Marley ¿Qué es lo que hay de cierto? No, se comunicaron conmigo por redes a través de mi Instagram y me empezó a contar la situación y bueno la verdad es que por ahora no se anima a denunciar así que estoy hablando y le recomendé también que vaya a un psicólogo para el tema del apoyo y igualmente quiere también ver cómo sucede esto es como bien vos dijiste lo dijo recién el denunciante también en el programa de Flor es una cuestión también de poder y las causas suelen taparse rápido particularmente